¿Por qué? No, 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 no No Mira, María Deja de grabar El video ¡Ay! ¡Corriente! 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 Uy, yo me he sabido de Yuya No, te quiero ir ¿Y qué le hizo? Grab my life ¿Qué? ¿Pero qué hace? Dibujando su vida y todo eso Es que todos lo están haciendo Todos lo están haciendo Todos lo están haciendo